El camino de la felicidad. 4. Sobre las virtudes morales. Comenzaremos ahora tratando de aquello por lo que conseguimos que los hábitos morales bellos se conviertan en nosotros en un hábito. Luego seguiremos con aquello por lo que logramos que la facultad de percibir lo correcto se convierta en nosotros en un hábito. Por hábito, quiero decir que sea tal que su desaparición sea imposible o muy difícil. Decimos, todos los hábitos morales, los bellos y los feos, son adquiridos. Cuando el hombre no tiene un hábito moral, puede adquirirlo para sí mismo y cuando por casualidad se encuentra que dispone de un hábito moral, bello o feo, puede cambiarlo voluntariamente por el contrario de ese hábito moral. Aquello por lo que el hombre adquiere el hábito moral o lo cambia a partir de un hábito moral que se encontraba por casualidad es la costumbre. Por costumbre, quiero decir, hacer repetida y frecuentemente una misma cosa durante mucho tiempo y en intervalos próximos. Puesto que el hábito moral bello solo se adquiere por la costumbre, de la misma manera el hábito moral feo solo se adquiere por la costumbre. Debemos tratar de aquello por lo que, si lo practicamos de manera casual, de manera usual, adquirimos un hábito moral bello y de aquello por lo que, si lo practicamos de manera usual, adquirimos un hábito moral feo. Digo, aquellas cosas que nos hacen adquirir el hábito moral bello, si las practicamos usualmente, son las acciones que proceden de quienes están dotados de hábitos morales bellos. La manera por la que se obtienen y se alcanzan los hábitos morales bellos es como la manera por la que se obtienen las artes. La destreza en la escritura solo se consigue cuando el hombre practica de manera usual la acción de quien es un diestro amanuense. Lo mismo ocurre en las restantes artes, pues la excelencia de la acción de escribir procede del hombre solamente por la destreza en escribir. Y la destreza en escribir solo se adquiere cuanto antes se acostumbre al hombre a una excelente acción de escribir. La excelente acción de escribir se hace posible al hombre antes de obtener la destreza en escribir, por la facultad que posee por naturaleza. Después adquirirá la destreza en ella por el arte. De la misma manera, la acción bella se hace posible al hombre o bien, antes de adquirir el hábito moral bello, por medio de la facultad que posee por la naturaleza, o bien, después de obtenerlo, por medio del hábito moral. Por tanto, las mismas acciones que proceden de los hábitos morales antes de adquirirlas son adquiridas. Cuando el hombre las practica de manera habitual, entonces ellas se convierten en hábitos morales. La prueba de que los hábitos morales solo se adquieren a partir de la costumbre está en lo que vemos que sucede en las ciudades, puesto que los que gobiernan solo hacen buenos a los ciudadanos por las buenas acciones a las que ellos los acostumbran.